Estamos grabando tío, estamos grabando Tengo unos de 5 kilos aquí Oye esa copa es grande Es grande oye 2 kilos Pesa más Más pesa, más pesa Oye, la vaca no mate, no hay descansado ni la cosa mire Tiene que ir tirándole Déjalo callado Ya se cansó tío Píllalo nomás No, hasta aquí Sáquilo por tío Ves que se tira Tú vas a ganar a la fuerza Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Ahí anda, ahí anda Ahí anda, ahí anda Lo grabé, lo grabé Vamos a ganar de 100 lados, ¿viste? No, tío No, tío Se quedó encima de mí o no? Agarra las piedras 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 Gracias. Está ahí mismo, miren como le hace, no puede ni moverse ya, está cansado, bueno, estoy cansado del pescaballar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Yeejoo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Hola, mía! Está cansado. ¡Tío! ¿Es un salmón? ¡Aaah! ¿Estás de la YouTube? ¡Cuidado a mi mujer la cámara! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamorfa! ¡Grande Macanaki! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayúdame la cámara! ¡Ya! ¡Aprende el rojo! ¡Perfecto!